muy buenas noches mi gente por aquí estamos una noche más para traer lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañana viernes 26 de agosto 2022 dándole a sabio porque nos brinda la oportunidad de estar por aquí una vez más así que vamos a dar un saludo a mi gente ya de nicaragua costa rica honduras chile panamá la república dominicana estados unidos venezuela méxico ecuador españa guatemala el salvador y todo lo que nos brinden su apoyo una vez más gracias por lo que han seguido señores felicitando un millón de gracias y un millón de bendiciones vamos a ver lo que tenemos para mañana con la vibración 1 república dominicana salió el 23 dos veces sigue saliendo todavía es el 23 y 78 yo en nacional del día que gana más y nacional de la noche gana más y nacional 11 en honduras calle 97 era dado del mismo pronóstico ya vení pronósticos y ayer le dimos a nika 28 y hoy se lo puse como 82 tiran patica como 28 hace días que se están cambiando los números de nika y honduras 73 que estaba en mi casa digo en honduras vibración 1 para mañana pareja fuerte el 11 entonces vámonos con los parecitos 9808 46 60 8 8 68 18 82 16 91 vale del día 18 82 el pared del día mío era 97 41 cayó en new york 79 41 ese fue el info de new york 79 41 el pared del día el pared del día es 18 82 18 82 el pared del día me voy con los números del día 11 recuerden que esto es igual a 100 y el 28 y el 28 28 28 ahí están los números del día 11 que es igual a 100 y 28 mi pronóstico hoy con el 18 que estaba dado puede ser 18 82 puede ser 08 también saben que ese 08 moto está pendiente esa vibración y el 12 21 tenía dado el 80 que era igual a 81 en el águila esos dos números los había dado un día anterior los 266 y el 18 le tiraron 81 en la mañana o creo que fue 66 en la mañana y 81 en el medio día de la base me voy con el 98 está aquí 8998 la otra vez le saqué el 97 creo que lo tiraron como 79 98 el número está al lado en tica por el 48 entonces la vibración es 1 fuerte los números con 1 y con 8 con 1 con 8 la formación de la base lo voy a poner como 58 de ahora para adelante este número lo voy a poner así le está cayendo más aunque la formación es así 8 o 5 pero está cayendo más así que así 67 58 67 la formación de la base pero ese es el número siempre hay que jugar al redal derecho es 80 dos veces que da cuando están así águila 80 sigue fuerte ese 80 en el águila ahora al lado por 81 3152 la primera 6861 91 real 46 49 floida 0154 new york 21 31 81 82 nacional 28 ojo con estos números en la nacional con ese 28 está fuerte para cualquier lotería ese número ese 28 pero está dado está dado nacional y está dado en el nido como 82 fuerte para cualquier lotería ese 11 28 los 3 números fuertes son 11 28 18 11 28 18 28 antes de la lista 8 1 33 13 Neder es igual a 8 8 3 3 72 32 Ы Este es igual a 8.8 Este es igual a 80 Este es de Tica 23.17 Yo con la fecha mía No ha salido allá todavía 49 Es igual a 64 Honduras 7.8.60 Es igual a 90 Es igual a 0.9 ¿Cómo se calcula la base? 8.7.7.5 5.6.6.8 8.9.8.9.9.8 9.7.8.5.7.5 6.9.9.9.9.7.6.7.8.8.7. La formación 8567 Miren como sigue este número 8.7.7.8 7.8 7.8.8.7.8.7.8.7 Así que ya ustedes saben Vamos a seguir compartiendo Dándole like señores Suerte Y hasta un próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!